Jesucristo es el salvador de Pueblo Nuevo Y es que el día de hoy mis chatele estamos en Pueblo Nuevo Acá en el departamento de Esteliz Y el día de hoy les voy a llevar un video acerca de que conozcan un poco del municipio, del casco urbano Que vayamos a dar una vuelta de los lugares que podemos visitar Y de algunas curiosidades que pueden encontrar aquí en Pueblo Nuevo Así que mis chatele, espero que estén listos ¡Empezamos! Bueno mis chatele, primeras impresiones en Pueblo Nuevo Es un pueblo que tiene bastante movimiento O sea, hay bastante gente por todos lados Hay bastante comercio O sea, alrededor del parque hay bastante cafetines Hay personas vendiendo fritangas O sea, es un pueblo que en realidad se mira de que tiene bastante movimiento También otro de los lugares más visitados es el parque de la megafauna Ahorita que estuvimos en el parque había bastantes estudiantes Bastantes personas que quieren venir a pasar un momento agradable Un momento súper genial aquí Porque también es un sitio que vale la pena Que te sentís muy bien Y que puedes venir a pasar cualquier tarde, cualquier noche, cualquier día Y la vas a pasar genial Bueno aquí en este parque puedes encontrar los ejemplares de los animales que vivieron en esta zona Todos estos ejemplares que están acá Sus restos fueron encontrados cerca de Pueblo Nuevo Según me cuentan varios de los hallazgos arqueológicos que fueron encontrados de estos ejemplares No existen Son raros y contados los que están ahora y los que están conservados Me imagino que por el Ministerio de Cultura Pero al menos se tiene presencia de que pueden encontrar O se pueden encontrar nuevos ejemplares acá cerca Del municipio de Pueblo Nuevo Según puedes encontrar aquí en el parque Se te da bastante información del lugar de hallazgo De acá, de todo lo que hay que encontrar en el municipio de Pueblo Nuevo Los ejemplares, como se los dije yo Son los que vas a encontrar aquí en el parque También como pueden observar es un parque que tiene bastante vegetación Y hay bastante variedad de aves Que esas las puedes escuchar a cada momento y a cada instante Que estás aquí en el parque de Pueblo Nuevo Bueno y ahora estamos a punto de entrar a la parroquia de la Santísima Trinidad Ese es el nombre que tiene el templo de acá de Pueblo Nuevo O sea, me llamó muchísimo la atención este templo Por la arquitectura que tiene O sea, es muy diferente a varios templos de aquí de Nicaragua Y es muy interesante que los miremos por dentro Así que vamos a dar una vuelta, mis chateles Según la escritura Pareciera que es una iglesia que fue construida en 1936 La vamos a ver por dentro Vean el confesionario Bonito Pequeño Y vean la parroquia Se mira un grande la parroquia Hermosa Bueno y ustedes pueden ver algunas de las imágenes que están aquí en la iglesia Nos dieron la facilidad de entrar Observen y deleitense esta belleza Que podemos encontrar aquí en Pueblo Nuevo Miren, chateles, algo curioso que he visto en este templo Es que está en esta dedicatoria aquí en el templo O sea, está esta Y también le voy a enseñar Que está esta otra No lo había visto en otro templo Yo, esto es nuevo para mí Pero Ha de ser una tradición Ha de ser algo que los familiares siempre quisieron Son cosas que llaman mucho la atención Pero son parte de la historia de aquí De estos pueblos del norte de Nicaragua Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán Axel Tuber, cuál es tu obsesión con tantas iglesias católicas Lugar que vas, tienes que sacar a la iglesia católica Pero es que siempre me ha llamado la atención Es que las iglesias católicas tienen una historia muy interesante Porque han sido parte de los procesos de cada uno de los pueblos No solo en Nicaragua En todo el mundo Les quiero enseñar estas ruinas Dicen que tiene más de 200 años Y que aquí fue una ermita en Pueblo Nuevo Una eminencia Quiero comentarles un dato curioso de aquí en Pueblo Nuevo Me comentan de que acá hay dos cementerios Este es el cementerio público Donde pues todos los pobladores pueden hacer uso de él Y está este que les estoy mostrando ahorita Que es el cementerio de los ricos Así le dicen O sea, es un cementerio donde solo vienen A enterrar a Familiares de una sola familia Valga la redundancia Está bonito Está bonito este cementerio De los ricos Acá en Pueblo Nuevo Y se me hace curioso eso De que haya un cementerio solo para una familia Pero son cosas que se pueden dar aquí en Nicaragua No sé si lo han escuchado en otro lado de Nicaragua Hay un cementerio al estilo del de acá de Pueblo Nuevo Bueno, y este es el cementerio público Vine para que se dieran una idea Pues más grande que el de los ricos Está bonito Me cuenta Jasper Espinosa Que la primera persona Enterrada en este cementerio Fue en el año 2005 Porque este es como que digamos El cementerio nuevo A la par Ustedes miran al fondo Que hay otro cementerio Ese es el más antiguo Qué lindo detalle en esa tumba O sea Qué lindo los detalles Que le vienen a celebrar los cumpleaños A sus fallecidos O sea Son detalles hermosos Que O sea El amor que uno tiene a sus familiares Trascienden más allá de la muerte Y eso es hermoso Quiero decirles De que lastimosamente Hoy quería enseñarles Montuca Pero dicen de que el día que vine yo No hay Montuca Jasper, ¿qué día puede encontrar Montuca La gente aquí en Pueblo Nuevo? Pueden encontrar Montuca Los días domingos Y los días miércoles ¿Vos crees Jasper Si has probado Montuca Que las de Pueblo Nuevo Son las mejores? Las mejores están acá En Pueblo Nuevo Les invito a suscribirse Al canal de Haceltuber Y el de Jasper Espinosa También, gente Así que ya saben Que si quieren Montuca Vengan los miércoles Y los domingos Aquí a Pueblo Nuevo Lástima que me voy sin Montuca Bueno, tutelas Ahora vamos A la Casa de Cultura Vamos a ir a aprender Un poco sobre la historia De Pueblo Nuevo Les voy a enseñar Para que miren La Casa de Cultura Que se den una idea De De Lo multicultural Que es este pueblo O sea Hay bastantes artistas Hay bastantes personalidades Que son de Pueblo Nuevo Y que vamos a ver Que encontramos Miren que genial Lo que encontré acá Estos son los restos De una princesa Los pueden ver ahí Fueron encontrados En San Antonio Pueblo Nuevo También pueden ver Algunas de las vacías Que fueron encontradas Acá En el Valle De Pueblo Nuevo También está El mapa De las investigaciones Arqueológicas Que han hecho acá En estos sectores Como les estaba hablando En el parque Se han hecho Varias exploraciones En todo el municipio Todo esto Ha sido encontrado En estos sitios Cosas muy interesantes ¿Qué? Bueno chatele Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Quiero agradecerle A mi amigo Jasper Espinosa Por haberme acompañado El día de hoy Algunas palabras Jasper No pues Fui un honor Que vinieras aquí Por lo nuevo Al parque de la megafauna Y te esperamos nuevamente Bueno chatele Suscríbanse Suscríbanse Y nos vemos En la próxima